Bienvenidos manitas, en este vídeo voy a redecorar una caja de madera que ya tenía decorada. Si no tenéis ninguna cajita de madera también os sirve cualquier caja de cartón, una lata de galletas, incluso un marco viejo que tengáis, también podéis hacerlo. Así que si queréis saber qué voy a hacer, acompañarme que empezamos. Como os acabo de decir, esta cajita ya estaba decorada. Yo lo único que he hecho ha sido lijarla toda para quitar la decoración anterior. Ya me había cansado del estilo que le había dado y quería darle un cambio. También necesitaba una cajita para el trabajo de hoy, así que muchas veces me preguntáis que qué hago con todos los trabajos que veis en el canal, pues una de las cosas es volver a redecorar. Y lo único que le he hecho ha sido lijarla muy bien, tanto por dentro como por fuera. Y resulta que una vez terminada de lijar, el interior me encanta cómo ha quedado. Este trabajo lo único que le hice para el interior fue darle una capita de pintura acrílica blanca y encima darle el color. Al lijarlo aparece la madera natural, el blanco de la pintura acrílica y el color, que en esa ocasión utilicé un verde mint. Así que yo creo que el interior lo voy a dejar como está a falta de que lo decore un poquito más. El exterior lo que peor está es la tapa, el resto tampoco ha quedado demasiado mal. Así que mientras trabajo con la tapa me pensaré si el resto lo decoro. Quizá lo oscurezca un poco. Pero vamos a centrarnos en la tapa. Medimos nuestra tapa, en mi caso es 21 por 17 centímetros. Y he cortado una pieza en cartón contracolado. Yo estoy trabajando con cartón de 2 milímetros, pero en esta ocasión no importa el grosor del cartón, el que tengáis. La pieza que vamos a cortar tiene que ser un centímetro más pequeña que nuestra tapa para que alrededor quede medio centímetro de margen, con lo que yo he cortado una pieza de 20 por 16 centímetros. Y lo primero que vamos a hacer va a ser aplicarle una capita de pintura acrílica blanca y dejarla secar, solo en uno de los lados. Siguiente paso, vamos a forrarlo. Yo voy a utilizar este papel que está hecho con hojas, se utiliza para encuadernar. Y lo voy a pegar con cola blanca, pero dejándole un centímetro de margen todo alrededor. Vamos a hacerle un marco. Para ello voy a aprovechar restitos de cartón contracolado que tengo por ahí para no desperdiciar piezas grandes. Y vamos a cortar tiras de un centímetro de ancho. Ese va a ser el grosor de nuestro marco. Y tenemos que conseguir una altura de un centímetro también, porque en el interior vamos a colocar flores secas y hojas. Para los lados largos cortaremos 5 piezas para cada lado, justo con la medida, 20 centímetros. Os digo que cortéis 5 piezas si estáis utilizando el mismo cartón que yo, de 2 milímetros de grosor, pero si es vuestro más grueso, cortaréis piezas hasta llegar a un centímetro de altura. 5 para este lado, 5 para este otro. Y para los lados de aquí mediremos nuestro cartón, que son 16 centímetros, y le vamos a restar 2 centímetros. El centímetro de este marco de aquí y el centímetro de este de aquí. En total cortaremos piezas de 14 centímetros. 5 para este lado y otras 5 para este otro. Y las vamos a pegar entre sí. Cortamos otra pieza en el mismo cartón, del mismo tamaño que la primera. Le vamos a hacer un marco de 1,5 centímetros. Le hacemos las marcas y trazamos la línea. Y yo le quiero dar el detalle de hacerle un piquito en el centro de cada línea. Esto es opcional. Podéis cortarlo en recto y ya estaría, pero yo le quiero dar esta forma en piquito. Para ello me ayudo de un troquel que tengo, de esta formita, lo coloco recto, marco, y por ahí es por donde tenemos que cortar. Ahora pasamos a darle color. Voy a pintarlas en un blanco roto. Yo estoy utilizando pintura tiza, pero pintura acrílica también podréis usar. Y de estas piezas que formarán nuestro marco, solamente es necesario pintar los laterales. Mientras el marco se nos seca, yo estoy envejeciendo la caja. El interior ya lo tengo. Fijaros la diferencia. Yo estoy utilizando una cera oscura. A la vez que la estoy oscureciendo, también la protejo. No va a hacer falta aplicarle barniz. El interior, como veis, ya lo tengo hecho. Y ahora paso al exterior. A la tapa solo le echo la parte de dentro, los bordes, y en la parte superior simplemente esta zona, que es la que se va a ver. El interior todo por completo. Y ahora pasamos al exterior. Con un pincel voy a ir aplicando la cera y con un trapito de algodón, que no suelte pelusita, antes de que se me seque, retiro el exceso. Aplico por unas partes más, por otras menos, para que no quede igual. Y fijaros qué brillo natural le deja a la caja. Y en la zona blanca, con el mismo trapo que ya está manchado, sin añadirle más cera, porque tampoco quiero oscurecer demasiado esa zona. Y vamos a ir montando nuestro marco. Las piezas que hemos creado para darle profundidad, vamos a ir pegándolas, cada una en su sitio, justo en el borde. Yo estoy utilizando cola blanca de carpintero. Mientras el marco se me seca, voy a forrar el canto interior. Para ello, voy a utilizar esta tira de corcho. Y diréis, ¿por qué lo pintas en blanco si ahora lo vas a tapar? Pues porque mi cinta es más ancha que el marco. Voy a tener que ir cortando un par de milímetros. Y puede que en algunos sitios se me vaya la tijera y pueda verse el marco. Prefiero que se vea blanco a que se vea el gris del cartón. ¡Suscríbete al canal! Y lo mismo por la parte exterior. Voy a pegarle la tirita de corcho. Y ahora ya pasamos a pegar nuestro marco a la tapa. Lo vamos a pegar con cola blanca, bien centradito. Y lo hago ahora porque así le puedo colocar peso encima para que se pegue en plano y no estropear la decoración. Y ahora llega el momento de disfrutar. Vamos a decorar este espacio de aquí. Como estáis viendo, yo lo tengo aquí todo preparadito. Tengo flores prensadas que he comprado. Flores y hojas que he secado yo de manera tradicional, metiéndola entre libros. Si no lo habéis hecho nunca, con un papel secante o papel de periódico metido entre las hojas de los libros y mínimo dos semanas secándose. Musgos, rodajitas de madera, ramas... Bueno, lo que vayáis viendo. Va a ser una decoración natural. Este paso nos lo vamos a tomar con calma. Vamos a ir viendo las hojas, vamos a ir posicionándolas antes de pegarlas, viendo cuál nos gusta más, cuál no, si le vamos a dar más volumen, menos volumen. Solo tenéis que tener en cuenta que todo lo que metáis dentro no supere el ancho de un centímetro, que es el de nuestro marco. Y lo voy a ir pegando, dependiendo de lo que coloque, con cola blanca o con silicona caliente. ¡Gracias! 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 El interior lo voy a terminar pegándole en letras de madera la palabra natural y lo voy a hacer con cola blanca. El interior yo ya lo voy a dar por terminado, pero ahora, antes de pegarle el acetato aquí en la parte superior, me voy a esperar a que la cola blanca esté bien seca. Si pegásemos ahora encima el acetato y sellásemos esta zona de aquí, seguramente de la humedad de la cola se nos condensaría en el acetato y nos podría estropear el trabajo. Así que, a esperar un ratito a que esté todo bien seco. Mientras tanto, lo que sí que puedo hacer es poner en esta zona de aquí cinta de doble cara para pegar el plástico, el acetato. Voy a utilizar esta que es roja, que es extra fuerte y para pegar este tipo de materiales viene genial. Si no tenéis de este tipo de cinta, también podéis utilizar adhesivo instantáneo. Y ahora ya colocamos la última pieza que nos falta. Con lo que me queda de cera oscura en el pincel voy a darle a la zona blanca. Algo suave. Y para rematar el borde le pego un trocito de cuerda, le coloco en las bisagras y ya estará listo. Y ya está lista. Una decoración natural y muy sencilla. Este es el resultado. Como os dije al principio del vídeo, igual que yo he utilizado una caja de madera, podemos utilizar una vieja caja de cartón, una caja de zapatos, una lata, lo que se nos ocurra. Incluso podríamos hacer un bonito marco y colgarlo en la pared. Ahora os la muestro con más detalle. Espero que os animéis a hacerla vuestra. Podéis decorarla con el estilo que más os guste y como ya os he comentado, adaptar este marco al soporte que tengáis. Me ayudaría mucho que le dieseis like al vídeo, comentéis que os ha parecido y lo compartáis. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Adiós. 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 Adiós.